Cordial saludo para todas las personas que nos ven a esta hora. Quiero agradecerle al señor gobernador por tomar las riendas de la seguridad y convivencia ciudadana en nuestro departamento, invitarnos a esta importante mesa de trabajo en la ciudad de Yopal, para poder articular acciones en fin de mejorar y garantizar esa seguridad que tanto necesitan nuestros territorios y nuestra población. Hoy precisamente venía un funcionario, el coronel de la Dijín, donde se requiere y le solicitamos con urgencia aumentar la policía judicial en el departamento. Para el caso específico de Patiariporo le manifesté la importancia de aumentarla, ya que nosotros somos cabeza de circuito, son seis municipios que están actualmente con tres policías de investigación judicial. Eso es muy poco para toda la demanda que se requiere, en todos los delitos que aquejan hoy a nuestras comunidades. También aprovechando que estaba el gobernador y la fiscalía, la doctora Aralí, le solicitamos la importancia también de contar con un fiscal dedicado y que sepa el tema de estupefacientes. Porque esta es una problemática que tenemos en muchos municipios hoy, y que a pesar de que existe la identificación por parte de los ciudadanos, hasta en las mismas redes sociales, saben dónde quedan ubicadas las ollas de expendio de drogas, pues ha sido difícil llegar con esos allanamientos. También, y yo he insistido en todas las reuniones, hoy volví a insistirlo, que esos allanamientos permitan extinción de dominio, que es la única manera en que la gente coge miedo. Hasta el que arriende un inmueble tiene que saber para qué lo arrienda. No puede convertirse en una olla más, en un expendio de drogas más en el departamento. Y otra de las solicitudes importantísimas, en la fundamental, que yo creo que todos coincidimos, los asistentes, inclusive los presidentes de comunas de Yopal que estaban ahí presentes, y es en la recuperación de la confianza con la Policía Nacional. La recuperación de la confianza en las autoridades, especialmente en la Policía Nacional, es urgente que se haga, porque de esa manera es que la gente denuncia, que la gente se atreve a denunciar. Hoy veíamos unas cifras de departamento en cuanto a los diferentes delitos, y precisamente yo me manifesté y decía, esas cifras no corresponden a la realidad. Esas denuncias que hoy aparecen registradas no son la realidad de este departamento, no son la realidad de mi municipio. En el caso del municipio de Pajariporo, resaltamos también un delito que hemos venido trabajando articuladamente con todas las autoridades y con la comunidad, y es el avijedato. Pajariporo es el primer municipio productor de ganadería del departamento del país, también. Y junto a Tocorosal, que es el cuarto, hacemos el primer ato ganadero, y requiere con urgencia trabajar articuladamente todas las autoridades en pro de corregir este delito. Y bueno, los otros más que hoy nos aquejan, pero para eso se requiere fortalecer con urgencia esa policía judicial en nuestro departamento. Y bueno, estas conclusiones quedaron como compromisos hoy en esa mesa de trabajo tan importante que se realizó con el gobernador, con los señores alcaldes y algunos presidentes de comunas que estuvieron presentes. ¿Pero se va a tener una respuesta directa por parte del delegado de la Policía Nacional, del general Murillo? Eso precisamente es lo que se espera, respuestas positivas de estas mesas de trabajo. Son unas mesas de trabajo que lidera la gobernación, y nosotros pues en cada uno de los municipios también, yo lidero una especialmente que vengo llevando y es la de Avigidato, y tenemos que dar resultados frente a estas situaciones. Y esto precisamente se articula con las personas que estamos sufriendo esta necesidad, con la misma comunidad, con todos los que a diario sufrimos esta necesidad, y hemos detectado cuáles son las falencias para poder mejorar. Por supuesto, hay mucho por hacer todavía, pero necesitamos trabajar fuertemente en esa seguridad de nuestro departamento, de nuestros municipios, porque se ha incrementado, porque tenemos una carga sobre nuestros hombros, los alcaldes también bastante fuerte, el tema de los migrantes sigue azotándonos. Son varias cosas que han pasado, y que yo sé que no es fácil, pero que articuladas, todos, todos, esto es de articulación entre todas las autoridades, y en cabeza del apoyo también de nuestro gobernador, que nos pueda apoyar con esos recursos del Fondo de Seguridad, vamos a poder fortalecer y garantizar la convivencia ciudadana y la seguridad en nuestro departamento. Hay líderes comunales, hay sectores donde piden incluso algunas cabezas de la institución, de la Policía Nacional, en el municipio de Yopal se da, porque dice que no está dando los resultados necesarios que se tienen para poder combatir la delincuencia que se viene registrando, ¿lo mismo pasa en su municipio? ¿Cuáles son esas falencias que se tienen allá? Sí, hay bastantes quejas, sin duda alguna tenemos que reconocer que debemos fortalecernos como autoridades, como equipo, todas las instituciones que hacemos parte, como responsabilidad del Estado, de garantizar esa seguridad y esa convivencia ciudadana. Todos tenemos que aportar y lo hemos identificado cuando hacemos las mesas de trabajo que tenemos falencias, que tenemos falencias, que tenemos que mejorar. Nosotros también, con los pocos recursos desde alcaldes, invertir en lo que realmente sea urgente y necesario para poder mejorar y poder dar las herramientas necesarias a nuestras autoridades para que trabajen. Pero ya le mencionaba, hay temas importantes que hay que tratar, que se tienen que tratar adentro de las instituciones y que hay que fortalecer, una que no está en manos nuestras como es aumentarnos, la policía judicial para que investiguen estos casos, la de recuperar la confianza que es súper fundamental y yo creo que fue reiterativa hoy por todas las personas que estuvimos presentes.